Música Somos muchachos del un día progreso Bailando el bailas con mucho coraje Para el orgullo, barrio de la victoria Unión, progreso, siempre los mejores Progreso guas, siderales guas La nación huanca con sus costumbres, tradiciones Y la grandeza de su música Con la orquesta internacional siderales de Huancayo Música Música Y llegó la parejita de esposos Para bailar y gozar este guaylas José Berrocal y señora Margarita Osores Música 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 Rico, 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 rico Bailas papacito Música Y que bien baila Wilmer, soco al aire Señora Ana Lata Eso Sigue zapateando Sigue zapateando Música 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 Música